No creas en lo que te digan de mí Día y noche ando pensando yo en ti No me interesa la fama ni el money Corre peligro al estar cerca de mí No dejes que el tiempo pase Fíjate bien en lo que haces Bebé, nada es para siempre Ya sabes la vida de un maleante No dejes que el tiempo pase Fíjate bien en lo que haces Bebé, nada es para siempre Yo sabía la vida de un maleante Tengo varias rosas que ahora me están tirando al DJ Tengo varios que me quieren ver caer pero nada me tiene Tengo que salir a camillear para que vean los papeles de cien Y si no me entiendes pa' que hago todo con mi modo Y prendo un blunt, te llamo Sabes que como yo no hay nadie Nadie para siempre tiene que entenderme Voy a ser millón de que me mate Y prendo un blunt, te llamo Sabes que como yo no hay nadie Mi estilo de vida te pone suicida Y a veces así que me arrebates No dejes que el tiempo pase Fíjate bien en lo que haces Bebé, nada es para siempre Yo sabía la vida de un maleante No dejes que el tiempo pase Fíjate bien en lo que haces Bebé, nada es para siempre Yo sabía la vida de un maleante Bebé, nada es para siempre Gracias por ver el video.